Tres buques de la Flotilla de la Amistad de Taiwán arribaron el jueves 21 de abril al puerto de Corinto, donde fueron recibidos por las autoridades del gobierno central y de la alcaldía local de las Fuerzas Armadas y por el embajador de la República de China-Taiwán, Rolando Yermin Shuang. El vicepresidente de la República, Omar Heinlews-Levens, asistió a la ceremonia junto al embajador taiwanés. Cadetes de la Academia Militar Naval de Taiwán hicieron una demostración de sus destrezas militares. Hubo exhibición de taekwondo e interpretaciones musicales de la orquesta de trompeta de la Academia Militar Naval de Taiwán. Reportaje especial de Franklin Sánchez. ¡Suscríbete al canal!